Vamos a arrancar por adelantar, naturalmente, que vamos a votar en contra que se archive el juicio político a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, porque obviamente no vamos a avalar una política que limita el acceso a la educación pública, que transfiere la matrícula a la educación privada constantemente, por una razón política, porque esto es un fallo a la medida del gobierno de Larreta y la ministra de Educación, Soledad Cunha. Justamente este es el tema, de paso vamos a desmentir la famosa división de poderes, porque este fallo está justamente avalando la política para que el gobierno de Larreta desconozca los amparos favorables de las familias. Este es el fondo de la cuestión. El problema entonces de cómo también llegan esos jueces, hay que decir acá, todos los jueces, incluidos de este tribunal, se han votado acá en la legislatura. Hace poco, en el mes de abril, hay otro fallo que va en este sentido, que es el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, ¿se acuerdan? En el mes de abril, que también impulsaba sin ningún tipo de dato la reapertura de escuelas, sin ningún dato epidemiológico, y también en ese caso fueron jueces votados en esta misma legislatura, a partir de pactos, de roscas. Esto cualquiera lo sabe, no voy a dar nombre y apellido, cualquiera lee los diarios nacionales si tiene los nombres y apellidos, de los que arreglan las designaciones de jueces, de fiscales. En la última sentencia que señalo acá sobre la reapertura de escuelas, incluso en ese momento se ha denunciado que fue por repartir cargos en los jugados nacionales. Entonces este es un primer punto que nosotros queremos denunciar, por eso el Frente de Izquierda no puede dejar de denunciar esta falsa independencia de los poderes políticos. Y entonces meternos a explicar por qué este fallo del Tribunal Superior de Justicia va como anillo al dedo a la política de un gobierno. Nosotros tenemos otra perspectiva completamente diferente, que es la elección de los jueces y los fiscales por el voto del pueblo, la revocabilidad, la eliminación de todos los privilegios de esta casta. Entonces hay que explicar por qué nosotros rechazamos este fallo. Y ese es el fondo de la cuestión. ¿Qué avalan toda una política educativa? Acá dicen no hablemos de educación. Y ahora me voy a meter desde el punto de vista educativo en este fallo, luego de denunciar estos pactos permanentes en la legislatura, en el Congreso, entre los diferentes bloques políticos para designación, insisto, de jueces y fiscales, y después piden los juicios políticos, pero forman parte de esas mismas rocas que votan los fiscales y que votan los jueces, que llevan adelante este tipo de políticas. Miren, desde el punto de vista educativo, este fallo es importante. Llega con medio delay, porque esto fue en diciembre. Pero es importante por lo que establece. ¿Qué establece? Que acá hay una política sistemática de faltas de vacantes en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires. Yo conozco el sistema educativo desde adentro, soy docente, soy representante sindical, he acompañado a las familias, a las mujeres, hay que decirlo, son la mayoría mujeres las que golpean la puerta del Ministerio de Educación por la falta sistemáticamente de vacantes. Han hecho pedidos de informe acá en la propia Comisión de Educación, 15.000, 17.000, 22.000, 24.000, bueno, y asciende permanentemente la falta de vacantes. Y esto tiene un origen, en el 2013 se planteó una inscripción online que le facilitó al Ministerio de Educación la manipulación de la matrícula escolar. Por eso hablo de la transferencia sistemática de la matrícula de la educación pública a la educación privada en un sistema educativo donde el 50% del sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires está privatizado. Entonces, esto es un aspecto a tener en cuenta porque las familias tienen que todos los años luchar y bregar por una vacante, incluso recurren a amparos y les salen favorables. Por eso decía que hay que comprender e interpretar a qué viene este fallo del Tribunal Superior de Justicia porque justamente avala esta política de falta de vacantes que es, lógicamente, una política consciente de vaciamiento de la educación pública. Acá ya se ha dicho el problema de los ajustes en los presupuestos, inclusive. También se ha dicho que, correctamente, viola la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo me voy a meter un poquito más a fondo. El propio fallo desliga la responsabilidad del Ejecutivo, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a garantizar la escolaridad. Y dice que es esta legislatura la que tiene que hacerse cargo, pero cuando acá se presenta un proyecto de construcción de escuelas, jardines o escuelas infantiles, bueno, no los tratan, no los quieren tratar, no hay presupuesto. Entonces, es un encubrimiento, justamente, de la política del Gobierno. Bueno, nuevamente, acá estoy demostrando por qué este fallo es a la medida de un Gobierno. El segundo aspecto es que es discriminatorio. Le pide prácticamente un carné de pobre a una familia que no pueda acceder a pagar un jardín porque afecta fundamentalmente la falta de vacantes al nivel inicial de carácter privado. Pero, ojo, nosotros sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires, incluso los trabajadores municipales, tienen prioridad a la hora de asignación de vacantes. ¿Qué quiere decir esto? Que del propio salario un trabajador municipal, una trabajadora municipal, tiene que entonces pagar el jardín privado. Es increíble que la interpretación de los jueces sea que no se garantice la vacante, la escuela pública, que puede, pague, y el que no, vaya a los circuitos paralelos que organizó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también paralelamente a cuando se planteó la inscripción online en el 2013, que son los centros de primera infancia que dependen del Ministerio de Desarrollo Social y no de Educación. Son circuitos paralelos que incluso están conveniados con ONG e incluso con iglesias. Es decir, que acá también está en cuestión la educación laica en la Argentina. ¿Vieron la profundidad del fallo? Tiene otras implicancias. Claro que sí que hay que hablar de educación. Y el otro elemento, ya lo dije acá, es la constante privatización. Yo creo que en el transcurso de esta pandemia, y ahora mismo ha sido objeto indudablemente de cacareos con especulaciones de tipo electoral, todos dicen que tienen la prioridad en educación. Es como que cada conferencia de prensa escuchamos, yo defiendo la educación. No, yo la defiendo más. Yo defiendo la educación. No, yo defiendo más. Si defienden este fallo, no tienen ningún tipo de prioridad en la educación. Está claro. Obviamente no es patrimonio solamente esta política de vaciamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo han dicho acá otros diputados. Con el tema de la presencialidad, sin ningún tipo de condiciones ni datos objetivos que guían las reaperturas de actividades, detrás de eso está la prioridad de educación, para reabrir todo tipo de actividades, total de riesgo lo corren las y los trabajadores. También del otro lado, la General Paz, ahora aparentemente, ya no importan los semáforos epidemiológicos. Lo derogamos en febrero, lo volvemos a poner, mandamos una ley en Congreso, volvemos a decir que otro es el índice, manipulamos las cifras. Me estoy refiriendo a la provincia de Buenos Aires gobernada por Kicillof, que tiene la misma política. Y antes la tuvo el gobernador de Córdoba, de Santa Fe. No les importa nada. ¿Qué les va a importar la educación? Absolutamente nada. Porque incluso, yo el otro día juré acá, por los 25 docentes auxiliares fallecidos por esta política aperturista, hoy ya son 31. Fíjense ustedes. Entonces acá no se quiere hablar de educación, no se quiere hablar de la situación de los trabajadores, del impacto de la pobreza, de la privatización. Yo les quiero decir que estos cartelitos que están acá, uno justamente reclamando las vacantes para todos, otro refleja conflictos que en esta misma ciudad, en avenidas importantes incluso de la ciudad de Buenos Aires, están acampando trabajadores tercerizados como los de Desur. Están también los trabajadores telefónicos de Polimont. El Ministerio de Trabajo le da vuelta la cara, los reprime en Puente Puerredón. Son trabajadores tercerizados. Todos sabemos que el problema de la tercerización esconde un fraude laboral. Nadie les da ni siquiera instancias para resolver y en el medio de la pandemia han sido despedidos, ellos y su familia. Entonces la pandemia, la política de exposición, de apertura indiscriminada de actividades, combinada con el ajuste, la están pagando las y los trabajadores. ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Hablemos de eso, hablemos del impacto que tiene en los trabajadores, en los niños, en las niñas y en la juventud, en referencia a la política educativa. Por supuesto, ya lo dije para finalizar, el Frente de Izquierda se para de otra vereda, completamente distinta. Por eso nosotros, obviamente, planteamos que es correcto el juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y lo hacemos con completa independencia de todos los bloques que ya dije acá, votan, sacan, se hacen favores, rosca para acá, rosca para allá. Y por eso denunciamos el fondo de la cuestión de los fallos que acá se están analizando, pero que ninguno cuestiona finalmente cómo es esto que vienen a favorecer, según el gobierno de turno, una política en particular, en este caso, una política de vaciamiento educativo. Por lo tanto, nosotros vamos a ratificar que es correcto el juicio político a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir reclamando el aumento de las partidas presupuestarias para educación pública, el fin de la privatización, el acceso para toda la población, para todas las y los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires a la educación pública, laica y gratuita. Y por supuesto, rechazamos todas las faltas interpretaciones y el carácter privatista del fallo de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia que, como dije anteriormente, no es privativo de estos jueces, sino también de otras sentencias que son siempre utilizadas a favor de un copamiento de la justicia para favorecer a una u otro gobierno. Gracias, señor presidente.